Bueno, pues uno reconoce a un buen librero cuando lo ve, y es el caso de Poncho Padilla, Irapatense. Alfonso Padilla ha sido, ha tenido una librería propia, que creo que hizo época en Irapuerto, Alfonso, la librería Wagner. ¿Sabes quién me platicaba de esa librería? Te vas a... Ya sé quién. Carlos Magdaleno, Wachaym. Bueno, él y Alfonso, Alfonso el Negro. Ah, Ochoa. Ochoa, él también. Colaborador. No, pero desde gentes como José Luis Estrada Delgadillo, Irapuerto, es que ya ha fallecido. Bueno, porque era complicado ser librero en provincia durante muchos años, ¿verdad? ¿Cómo te fue a ti? Bueno, hoy Alfonso, nada más digo esto, está a cargo, es el responsable, pues del gerente, digamos, de la librería de Magodoy, que hoy se inauguró aquí en Irapuerto el Fondo de Cultura Económica, y que me imagino que para ti es así como trabajar en tu hobby, ¿no? Sí, 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 realmente me gusta, me ha gustado mucho leer desde, bueno, tiempos inmemoriales, diríamos, pero el atender al público, al cliente, al usuario en una biblioteca, es satisfactorio cuando podemos darle lo que está buscando y darle opciones además. Yo conozco libreros como Raúl García Enleón, tu colega del Fondo de Cultura en la librería Efraín Huerta, que te habla de todo, y luego yo digo, a ver Raúl, ¿sí lees los libros o no más lees la solapa? Dime la verdad. Bueno, es que hay que emplear ciertas técnicas, ciertamente hay que... Darse sus bañas. Sí, sí, hay que leer algunos libros completos, pero otros hay que acudir a los comentarios, al prólogo, y bueno, de alguna manera te formas una idea del libro completo. Se va desarrollando. Porque lees por gusto muchas cosas que te gustan, pero un libro de agronomía, pues a lo mejor digo, ¿no? Sí, uno muy técnico, bueno, pues solamente los datos, los temas que vienen citados en el índice, la información necesaria y mínima para poder dar información al cliente. Y poderlo atraer también y poderlo... y si no encuentra lo que busca, ¿qué es? Darle opciones, ofrecerle otras alternativas de otras editoriales. Hay, bueno, los clásicos, por ejemplo, son editados en varias editoriales. Podemos ofrecer precios distintos, a ver si lo quiere para un regalo, pues una obra cara de cierto precio, o si quiere para leerlo, bueno, pues una obra económica. Si necesita este tipo de letra grande, porque tiene problemas en la vista. ¿Y cómo ha evolucionado el lector en una ciudad como Arapuato? O sea, a lo largo de estos años que tú has estado continuamente en la industria del libro. Bueno, sí, ahí se está dando la transición hacia el libro digital, el libro electrónico, pero también veo que la gente de mi generación, un poco más grandes alrededor, se resisten a esa transición. Ciertamente, leen en pantalla... No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora sabemos que también hay que proteger los ojos, hay que tener cuidado con la luz azul, etcétera. Pero hoy, con la inauguración, me di cuenta que jóvenes estaban antes de cortar el listón señalando, ah, mira, está este libro, allá y allá está. O sea, quiere decir que ellos también siguen leyendo en papel, libro impreso. Y yo creo que también leen mucho en pantalla. Entonces, como que estamos ahorita en una transición a la mitad. Y has sido bibliotecario. También, también. Ahora, es mejor tener una pequeña biblioteca propia de los libros que a ti te apasiona, que tú has descubierto. Sí, sí, sí. Bueno. Ir a las librerías y comprar libros. Claro, todavía. Y ahora busco los precios bajos, los libros buenos con buen precio. Sí te pasa que un libro lo lees y dices, a ver, esto lo quiero tener, porque lo quiero volver a leer, porque estas frases me gustaron. Ajá, hay varias opciones y en el caso, bueno, en el caso mío, tengo varios libros pendientes ahí de lectura, porque compro, 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 pero mi velocidad de lectura no es tan rápido. Si te pregunto cuáles son los tres libros que han marcado tu vida, ¿sí me podrás decir algo? Sí, sí. ¿O te vas a hacer molas? No, no, no. Uno de ellos pues sería Siddhartha, ¿no? En la época juvenil. Allá por los años 70, más o menos adivino. Sí, más o menos. Y seguramente te leíste Demian y el Lobo Este Mágico. Sí, el Bajo la Rueda. Germa Ejército. El Juego de Avalorios. Y luego me gustó, me impactó mucho la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Lo leí. Bueno, tenemos vidas para leer, ¿no? Lo leí en dos días. Qué gran novela esa verdad. Y luego también, bueno, porque hay muchos, los que estoy citando son los que me salen inmediatamente. Son los que marcaron tu vida, ¿no? Pero no tanto, no tanto. Rayuela, ¿no? Rayuela lo estuve leyendo con las sugerencias de él, saltando capítulos. La ruta de lectura de... Yo lo leí de las dos formas. Yo nada más le doy. De la SAD. Y claro, los dos capítulos que me los recuerdo mucho es, no recuerdo los números, pero es este en donde usa un lenguaje que no es el castellano, pero que todo se entiende y que no es ningún otro idioma. Y aquel, este, de que toco tu boca, ¿no? Y la dibujo con el dedo. Toco el borde de tu boca. Sí. Esos son los capítulos que recuerdo. El otro, el tercero es Italo Calvino con esta novela que, bueno, me gustó mucho, este, sí, una noche de invierno, un viajero. En donde el lector... Unas mil y una noches modernas. Ajá, modernas. El lector es parte de la historia que se está ahí narrando. No son los que me marcaron porque soy lento para definir y necesitaría un poco más para encontrar esos tres libros. Y cuando llega la gente, pues digo, no podemos negar que el gran mercado de libros es estos libros que venden en Sambors, ¿no? Los de autoayuda y ese tipo de cosas. ¿Cómo jalar la literatura? A que se den cuenta de que una buena novela te da más consejos que un libro de consejos prácticos estos para vivir, ¿no? Yo creo que habría dos maneras. Una, pues, el intercambio directo, voz a voz. Y la otra, los talleres, los círculos de lectura, en donde ahí se leen libros. O sea, cada uno de los integrantes del círculo tienen intereses distintos y recomiendan libros, títulos diferentes. Se van leyendo. Y la primera que mencioné, la recomendación directa que el librero tiene que hacer. Oiga, y no ha leído esto. Fíjese que la historia habla de esta situación. El autor así. Los personajes son representativos. Como encontrar un ganchito, un ancla a donde conectar con el lector que está buscando. Llega mucha gente que dice, oiga, vi la película pero quiero leer el libro porque se ha convertido en otra vía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahí la recomendación es que, bueno, la mayoría de las películas que son extraídas de libros, primero fue la novela, primero fue el libro. Entonces, hay que decirle que el libro está mucho más enriquecido en imágenes, en situaciones, en ámbitos, que la película. La película siempre restringe y además la película está definida. No puede de ahí cambiar la historia. En cambio, el libro, parte de la historia que uno lee en una novela, uno la hace. O se la imagina. Sí, o se la imagina. Esa imagen que ya te da la actriz, pero en gana en la novela, tú puedes poner el rostro que te has. Ajá, y está en base también a la vida, a la experiencia propia. ¿Qué auguras para esta librería, Maguro? Después de las experiencias que has vivido, de conocer a Irapuato, que lo conoces muy bien, ¿cómo ves? ¿Eres muy optimista? ¿Eres cauteloso? ¿Qué va a pasar con esta librería? ¿Cómo hacer que arraigue? Ciertamente hay que hacer mucho trabajo de promoción, de mercadotecnia, de publicidad. Amabilidad y buen trato, eso está garantizado. Eso sí, y los libreros, los de piso que tenemos el equipo, son gente que lee, que sabe, que tiene curiosidad y que tiene ganas de proporcionar información. Yo siento que esta librería, bueno, después de que cerró la librería de Cristal, 25 años, no sé cuántos, es el esfuerzo siguiente que continúa, que está ofreciendo a la ciudadanía, a los lectores y a los no lectores, una oferta de libros muy vasta en temas, en precios, el Fondo de Cultura ofrece precios muy, 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 muy bajos. ¿Te fuiste a un curso de capacitación a México? Estuvimos. ¿Aprendiste algo nuevo o terminaste enseñando lectura? No, no, sí, 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 no, yo creo que siempre se aprende algo, siempre se aprende algo, pero como esto de la librería lo había dejado un poco de lado, pues entonces había que refrescar y con técnicas nuevas el uso de las plataformas, de los sistemas computacionales para administrar la librería, que no los conocía, la atención de los libreros, el conocer el acervo, esas son cosas muy importantes que encontré ahora acá. Entonces quien venga sabe que te encuentra aquí, va a estar al pendiente y cualquier gente puede platicar contigo, además de ser atendido por tus colaboradores. Los únicos días, el único día que vamos a cerrar va a ser el lunes, los sábados y domingos, estamos aquí a su disposición hasta las, el domingo hasta las 7 y el sábado hasta las 9 de la noche, así es que a sus órdenes. Mucho éxito y aquí nos veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alfonso Padilla, es el gerente de la librería de Mago de hoy en el Fondo de Cultura, aquí en el CREA, el Centro Regional de Expresión Artística de Irapuatu. Bueno, ahora sí, con esto concluimos la emisión el día de hoy. Ya nos regreso a las noticias, las puede usted leer en el portal, en la página de Zona Franca. Y mañana viernes, transmitimos todavía, viernes de dolores, estaremos en nuestro estudio y la semana que entra sí nos tomamos un descanso, pero ya lo platicaremos mañana. Buenas tardes, ciudadanos de Cuellar, muchas gracias.